Hablamos de hepatitis C porque se cumplió el Día Mundial, pero sobre todo porque se conoce a partir del Día Mundial que el 65%, algo que sorprende realmente, el 65% de las personas que lo padecen no lo saben. ¿Cómo puede ser? Exactamente. Bueno, hay muchas enfermedades que las personas no conocen padecerla. Es el caso de la diabetes, es el caso de la hipertensión, pero también es el caso... Pero no tienen síntomas, ¿no? No, no tienen síntomas. Es el caso también de la hepatitis C. Que el paciente puede infectarse, puede transmitir el virus, en un momento de su vida se transforma en un enfermo crónico. Esa enfermedad crónica y ese virus circulando lo que produce es la hepatitis crónica activa que puede desencadenar una complicación grave que es la cirrosis y el carcinoma hepático. O sea, es una enfermedad realmente importante, severa, que debe ser detectada y es como dice usted, más de la mitad de las personas no saben que la han padecido porque la vía de contagio es una vía del contacto con sangre o fluidos corporales, pero fundamentalmente la transmisión de sangre. Y entonces muchas de las personas, a no ser que hayan recibido una transfusión de sangre, muchas veces los contactos con elementos filosos que pueden estar contaminados con sangre puede haber contagiado a la persona. Entonces no es que sea una persona que sí o sí tiene un factor de riesgo. Entonces estas personas tienen la infección y solamente se detecta a través de un análisis de sangre, que no es un análisis o un método común que le piden habitualmente dentro de la rutina. Bueno, porque no es rutinariamente, no podemos hacer a todos los pacientes de Argentina, a todas las personas argentinas para detectar un muy bajo porcentaje, pero sí aquellos que tienen una enfermedad crónica o tienen síntomas hepáticos o que han tenido algún accidente. ¿Qué es un síntoma hepático? Un síntoma hepático es malestares gastrointestinales, náuseas, vómitos, que aumente... Constantes o recurrentes. Exacto, recurrentes, que aumente en algún laboratorio, en algún análisis de rutina, aumente las enzimas hepáticas que muestra inflamación o que aumente la denominada virirrubina, que es una sustancia de limpio. Todo eso es una alerta de que puede estar hepatitis. Es una alerta y eso habitualmente lo que hace es que los médicos solicitemos lo que se llama el screening de hepatitis, no solo para hepatitis C, sino para hepatitis A, para hepatitis B, para hepatitis C. Y los pacientes que tienen hepatitis C, la buena noticia, frente a la mala noticia que puede terminar en una cirrosis y un carcinoma hepático, es que hace unos años y actualmente hay drogas que han sido mejoradas y que son antivirales, que se dan por vía oral y que en pocas semanas más del 95% de los pacientes con hepatitis C se curan. Entonces, si uno tiene este pensamiento, el Día Mundial es para concientizar para que ese 65% de las personas que no saben tener hepatitis C puedan detectarse y puedan recibir las drogas. En la Argentina, como en muchos países, pero en la Argentina específicamente, existe un programa nacional de hepatitis que da gratuitamente estas drogas antivirales que curan a los pacientes. Y hoy en día el conocimiento molecular del virus, lo que se llama la genómica del virus, la cantidad de virus que tienen en sangre, al dar las medicaciones uno puede ir controlando si el virus está disminuyendo en la sangre y se hace no detectable y se curan los pacientes. ¿Hay franjas de edad? ¿Hay franjas de género? ¿Hay alguien más afectado que otro? Fundamentalmente los adultos jóvenes, entre 30 y 50 años, son los que son más afectados. Esa es la zona de riesgo. Es la zona de riesgo, pero un paciente mayor de 60, 65 años puede tener, sí. ¿Y lo puede transmitir? Y lo puede transmitir. ¿Un paciente, un niño puede tenerlo? Sí, muchas veces tenemos pacientes con hepatitis C que son pacientes periátricos. Y después está el Día Mundial de la Hepatitis, también es para poder visualizar también las otras hepatitis, la hepatitis A, la hepatitis B y el caso de hepatitis C. ¿Se logra eso después de estos días mundiales o de las campañas? Si además la gente toma esos recaudos, va, se hace los análisis o busca saber si padece o no la enfermedad. Sí, ninguna duda. Los días mundiales, tanto sea el Día Mundial de la meningitis para concientizar acerca de la prevención a través de vacuna, el Día Mundial de la hepatitis, el Día Mundial del HIV, todo hace que sirva para el conocimiento y uno pueda saber qué riesgos tienes y si puede padecer o no la enfermedad. Vamos a repasar en plaquitas justamente sobre la hepatitis C, pero también las otras dos, para que el doctor Debach nos advierta y nos comente lo más saliente. Hay tres hepatitis que son las más frecuentes, la A, la B y la C. La A es por contaminación de alimentos o por contacto con heces contaminadas. Es el caso de las guarderías en el cual un niño está en contacto con otro niño a través de las manos de los cuidadores de la materia fecal donde puedan tener el virus. No produce una enfermedad crónica, es una enfermedad aguda, pero si es una enfermedad aguda, muchas veces es asintomática, no se sabe y cuando es asintomática puede curarse o puede tener una complicación que es la hepatitis fulminante. Es así que en los últimos años hemos estudiado todas las hepatitis fulminantes en la Argentina y en el 2005, debido a esos estudios que hemos realizado en el Hospital Garrahan y en otros centros, hemos obtenido la evidencia para que la incorporación de la vacuna en la Argentina produjera lo que produjo que es una efectividad casi del 100% de que los niños hoy no tienen hepatitis A y no tienen trasplantes hepáticos. La hepatitis B es transmitida por el contacto con sangre, es decir, sangre no segura o fluidos corporales infectados o de la madre al bebé. Uno de los factores de transmisión más elevados que hay es la transmisión de la madre al bebé. Pero hoy por hoy las madres son detectadas durante el embarazo y los niños todos son vacunados con una dosis de hepatitis B de recién nacidos, en el momento del parto. Esa vacuna más las vacunas habituales de hepatitis B a los dos y a los seis meses ha producido una reducción del 80, más del 85% de la hepatitis transmitida de la madre al niño. Perfecto. Y sí puede producir enfermedad crónica y cirrosis y esta sí realmente no hay drogas cuando se llega a la cirrosis o el carcinoma hepático. Drogas por supuesto son cológenas, pero no hay drogas como el caso de la hepatitis C, que es por contacto con sangre contaminada, sí produce enfermedad crónica y hoy por hoy existen tratamientos que son muy eficaces y no hay vacunas disponibles, aunque las investigaciones... Claro, y las vacunas de B ya no sirven. No sirven. Y las vacunas de hepatitis B, la vacuna de hepatitis A está recomendada a todos los niños al año de vida dentro del calendario oficial. Y todos los niños y adultos de la Argentina deberían estar vacunados contra hepatitis B y es gratuita y pueden acercarse a los centros públicos que es gratuita la vacunación contra hepatitis B. Y la hepatitis C no existe vacuna, aunque hay desarrollos en investigación para esto. Doctor.